Hola y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión veremos como agregar un administrador o varios a una pagina de facebook, asi que empezamos Bien como podemos ver acá me encuentro en mi perfil de facebook, voy a acceder a través de esta flechita a la pagina a la que quiero agregar a algun administrador aqui estan las paginas que tengo creadas de facebook, asi que voy a acceder a la pagina de iglameycuatapeque para agregar otros administradores para que puedan publicar el nombre de la pagina asi que ya estando adentro nos vamos a ir a esta opcion me gusta de la pagina, con esta opcion vamos a agregar a personas que le hayan dado me gusta asi que es necesario que la persona le haya dado me gusta para que pueda administrar la pagina, asi que colocamos el modo sobre la letra si nos aparecerá quienes le han dado me gusta esta semana entonces vamos a darle ver todos, que seria desde que se creó la pagina, damos clic y nos carga una ventanita en donde aparecen todas las personas que le han dado me gusta a la pagina y desde aqui podemos agregar a los administradores de la pagina, por ejemplo voy a buscar a alguien para que pueda administrar la pagina con esta opcion que tiene la de la rodita de engranaje y una flecha hacia abajo y ahi nos da la opcion de nombrar administrador o eliminar, asi que vamos a darle en la opcion nombrar administrador para nombrarlo y luego se nos cargara a la pagina de la configuracion para que podamos guardar los cambios, asi que como podemos ver aca estoy de administrador, esta otra persona de editor y la persona que acabo de agregar esta como editor aqui podemos cambiar lo que es su rol en la pagina, como podemos ver en esta parte estamos en el rol de la pagina de la parte de configuracion aqui, siempre recomiendo que la persona que cree la pagina sea el administrador y los demas, unas personas cumplan estos diferentes roles de editor, moderador, anunciante o analista pero ahi sera su criterio poder colocarle un rol para que interactúe en la pagina muy bien despues de colocarle algun rol para que realice en la pagina, aqui nos dice una descripcion de que es lo que hace, que funciones tiene y vamos a darle en guardar, para que no guarde a esa persona como administrador y a esa persona le llegara una notificacion que le dira que sera agregado como administrador aqui nos pide nuestra contraseña de nuestra cuenta personal para que pueda guardar los cambios como saben, en las nuevas politicas de facebook, ahora se administran las paginas con un perfil de facebook que antes era diferente que podia crear una pagina independiente con una contraseña distinta, asi que ahora lo ha integrado todo y por eso nos pide nuestra contraseña de nuestro perfil bien asi que despues de haberlo colocado, le vamos a dar en aceptar para que nos pueda guardar el cambio bien asi que aqui vamos a revisar en la parte de arriba y como podremos ver ya se nos ha guardado el cambio bien, para agregar mas personas seria el mismo procedimiento dirigirnos a la pagina y realizar lo mismo que hicimos anteriormente, en esta parte podemos eliminar a cualquier editor por inactividad o a su criterio, asi que esto ha sido todo espero que les haya gustado y hasta el proximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video